Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy En la sesión de hoy, como son todos los miércoles, vamos a ver el tema de análisis El día de ayer no puedes subir video, hoy pues es el mismo video que iba a subir ayer Pero grabado hoy jueves, entonces les comparto el análisis como lo hacemos cada miércoles normalmente Vemos la especulación, la proyección que se puede venir y lo pueden ir siguiendo conforme pase la semana Voy a tratar de explicarles todo lo que veo en este análisis para que ustedes siguen de esto y pues también les funcione Vamos a enfocarnos ahora más en el escenario solamente en diario del par de Libra Yen Y primero aquí en diario veo algo, una zona muy importante que ha formado el precio Toda esta zona de aquí, podríamos categorizarla como una zona de oferta y demanda Ok, toda esta zona, todo este nivel ¿Por qué? ¿Qué significa que sea de oferta y demanda? Significa que cada que el precio entra a esta zona, oferta y demanda entra, es decir compras y ventas Y tiene una reacción, el precio, en este caso ha sido alcista la reacción Toca y sube, toca y sube, toca y sube Entonces esta zona tiene un peso De hecho vean que fue lo que pasó hace días Tocó y tuvo una pequeña subida Lo cual pues es importante y hay que estar siguiendo Ahora Vamos a ponerle aquí solamente una nota para saber que es lo que estamos viendo Vamos a ponerle, la zona gris nos indica Nos indica oferta y demanda que ha estado sucediendo en los días pasados Donde el precio entra y sube cada que toca la zona Ahora, no porque significa que cada que toque esta zona va a subir Ya el mercado nunca va a poder quebrarlo, nunca va a poder bajar Ese no es el objetivo directo de esta teoría que se muestra Ok, ese no es el objetivo El objetivo es identificar las zonas donde a veces esto nos puede servir como zonas de take profit Si nosotros estamos buscando ventas, podemos mandar ventas en esta zona Y tiene probabilidad de tocarse O sea Tiene más información que solamente decir Ok, pues es que cada que toca Nos va a sacar En pérdida O sea no va a llegar a caer No, porque también esas zonas se llegan a quebrar Ok, tenemos aquí Vean como antes Teníamos una zona de Donde hubo un cambio de tendencia De hecho fue un patrón doble techo En diario Donde nos cambió la tendencia a una bajista Por lo cual buscaremos ventas Eso es lo que sucedió con esta zona Vean como hubo un toque O sea la formación de la primera resistencia Y un segundo toque que fue la formación de la segunda resistencia Donde se hizo el doble techo Y vean toda la caída Aquí pues obviamente hubo un quiebre De lo que es este soporte Y esta zona es donde yo me voy a enfocar Ahora Esta zona me puede servir a mi Para que el precio Se dirija Y de nuevo entre a esta zona Como profit O sea si yo entro a un trade aquí Mi profit va a quedar Por aquí Que es como la zona que más ha estado respetando En la que yo me quiero enfocar Entonces aquí la vamos a poner La zona morada Esta es un soporte pasado Que puede tener un juego importante En donde se encuentra El precio actual Ya que tenemos una tendencia bajista Y puede crear una resistencia Y caer hasta la zona gris Tal cual Esto es lo que estaríamos esperando En esta zona Nos podemos apoyar de una línea de tendencia Si pero ya no tiene tanto peso La línea de tendencia Podría ser En caso de que tenga un retroceso Un poco más marcado Por ejemplo Que llegue tal vez de aquí Suba Y de nuevo pues Estar esperando la La caída Ok Eso si lo podremos utilizar Esta línea de tendencia Entonces vamos a ponerle aquí La línea de tendencia La línea de tendencia Se va a utilizar Para ver Un retroceso más Profundo Alcista Para que nos dé Una mejor Oportunidad A venta Ok Recuerden que la función De la línea de tendencia Es que si el mercado No da la entrada En una En un punto estructural Pasado Lo puede llegar a dar Con un retroceso más marcado Por el área De la línea de tendencia Entonces esa es como la función Si aquí no cae Y sigue subiendo Podemos tener Una mejor Confirmación Cuando llegue al toque De la línea de tendencia Entonces eso sería Todo el análisis Para tomar entradas Recuerden Vean los videos Que tengo aquí de YouTube De como tomar entradas Alguna vela envolvente En la zona En una hora Algún cambio estructural En una hora O 15 minutos Ya eso se los dejo A su criterio Porque obviamente Pues cada quien Tiene maneras De tomar sus entradas Y sus confirmaciones Pero ese es el análisis Base en diario Una tendencia bajista Donde puede Venir a hacer Un bajo más bajo Y eso es lo que Espero actualmente Entonces yo los dejo Con este análisis Gracias por haber Visto este video Y cuídense mucho Suscríbanse Algún comentario Por aquí en el video Déjenlo Y nos vemos ya En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!